Quiero, con mucha tristeza personal, dejar una constancia en el siguiente sentido. El día miércoles de la semana anterior, falleció en la ciudad de Houston, Texas, el conocido narrador deportivo y periodista Mike Smulson Garbage. Mike Smulson representó con una vida muy larga dedicada al periodismo la trascendencia de los valores de un periodista en el servicio de la comunidad y nunca al servicio de los gobiernos de turno. Creo que Mike Smulson tuvo un récord muy difícil de igualar por radio periodista o entrevistador alguno, tanto en la radio como en la televisión colombiana. Probablemente yo esté equivocado. Pero Mike Smulson entrevistó inintimidamente a todos los presidentes de Colombia desde el general Gustavo Rojas Pinilla hasta el actual jefe de Estado colombiano. todos pasaron por sus estudios de radio o televisión y a todos ellos entrevistó con un absoluto dominio de los más diversos temas políticos, económicos, sociales y deportivos. Mike Mike Deja una onda huella En el periodismo del Caribe colombiano y de Colombia entera Fue un periodista Integral Fue un hombre Que pasaba de la televisión a la radio Con mucha fruición Con elegancia caribe Con mucha simpatía Tenía además un atributo Y era que Siendo un hombre muy versado, muy leído Preparaba las entrevistas Llegaba sin ningún libreto A entrevistar A cualquier persona Y le daba la misma importancia Si era Un deportista Si era un empresario O si era Un político Incluso tratándose del propio Presidente de la República Además Cubrió Durante muchísimos años Tal vez Desde la elección de Eich Eisenhower Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Disfrutaba mucho la política El análisis Nunca el ejercicio de ella A pesar de que tuvo un tránsito Destacado por el Consejo de Barranquilla Durante tres o cuatro periodos En la década del 70 Mike Smulson Además Quizás se le ha considerado En los registros de prensa A propósito de su fallecimiento Como un gran Narrador De béisbol Quizás Lo que se diría La Biblia Del béisbol En Colombia Y uno de los más importantes Del Caribe Pero me parece Con todo respeto Que esos Análisis Son muy simplistas Mike sabía mucho De béisbol Es cierto Quizás más Del boxeo Fue Locutor de Gestas Deportivas Heroicas Para el deporte Colombiano Pero yo quiero Considerar A Mike A pesar de que no Lo cogió la multimedia Sino muy tarde Como uno de los Mejores Entrevistadores Que ha dado El periodismo nacional Lo digo no tanto Porque tuve el privilegio De ser una persona Muy cercana a él Le aprendí muchísimo Conocí muchísimas personas Que sentó En su estudio De televisión O de radio Entrevistarlo Con ese gracejo Caribe Y ese desparpajo Que hacían muy agradables Esas conversaciones Y esas entrevistas Falleció Después de una Enfermedad muy larga Que soportó Pero no a causa de ella Deja un vacío Muy grande Max Wilson En el periodismo nacional Nosotros queremos Recordarlo Con afecto Testimoniando Que su estela vital Larga Como la de Toda su ascendencia Fue importante Para el periodismo De la costa Y también Del país Descansa en paz Amigo mío Te extrañaremos Muchas gracias Señor presidente Pedimos Pedimos Señor presidente Sin excusa Un minuto de silencio Cuando usted lo considere Pertinente Señor presidente Muchas gracias Senador Un minuto de silencio Por Maxon Schmulz Quien conocemos Muy bien Y le tiramos Mucha presión